¿Qué tal? Te saludo con muchísimo gusto en esta la sección de espectáculos y cultura donde tenemos excelentes recomendaciones para todos ustedes y es que recientemente Rodrigo Murray, así es esta gran personalidad, estuvo en Aguascalientes y con una puesta en escena que se disfrutó bastante para quienes tuvieron la oportunidad de presenciar. Vamos a ver la información. El 29 de febrero, Rodrigo Murray estuvo en Aguascalientes. En la puesta en escena se pudo apreciar la actuación de Rodrigo Murray con Leonardo en el Teatro Morelos. Y voy para allá. En realidad no estaba ensayando. En realidad me estaba interpretando a mí mismo ensayando. Y mi amigo Frank no habló desde los separos de la policía. No, me habló un técnico desde la cabina del teatro para recrear aquella vez que Frank me habló por teléfono mientras estaba ensayando. Porque esta historia de cómo escribí una historia sobre Leonardo da Vinci comienza con otra llamada. Pudimos apreciar la esencia de Leonardo da Vinci en la actuación de Rodrigo Murray con una propuesta teatral muy original. La obra hizo que el público aplaudiera de pie. Al terminar la misma, Rodrigo Murray interactuó con el público y posteriormente platicamos con él. Por esta obra de teatro. Extraordinaria. Un público atento, receptivo. Un teatro bellísimo. Muy bien. Felicidades. Rodrigo, vemos entre cuatro personas que ahorita que la están moviendo. ¿Cuánto entrenamiento ocupas tú para moverla solo? Un año. Le pegamos un año. Pero hay lugares, como decía Arquímedes, dame un punto de apoyo y mover el mundo. Y ellos no saben cómo. 15 años de preparación para esta obra. 15 años desde que empecé a escribir el modelo. Y ahora, ¿cómo te sientes ya de estarlo plasmando a los escenarios? Más viejo. Pues muy feliz. Encantada la vida. Y con respuestas como la de hoy, pues maravilloso. ¿Cuál es la filosofía de vida propia, relacionada? La de Rodrigo. Así es, la de Rodrigo, pero también basándose en los aprendizajes de Leonardo. No, no. Yo hago confluir la historia de Rodrigo, el actor, con muchas cosas de ficción. Y obviamente también hay un par de cositas de ficción con Leonardo. Cositas. Casi todo está comprobable con datos históricos. Y si yo tuviera que comparar mi vida con la de Leonardo, lo único que haría es abrazar el fracaso una vez más. Porque no pretendo la genialidad como tampoco la pretendía él. Quizás fue una consecuencia de su trabajo. Y creo que para mí eso es muy importante. Yo hago el trabajo no esperando. Es como cuando me dicen, pero tú eres famoso y tú quieres ser famoso. Pues no es que quiera ser famoso, es una consecuencia de mi trabajo, ¿no? Yo no me despierto todos los días diciendo, hoy voy a ser famoso. Voy a ver qué hago para ser famoso. No, me levanto queriendo hacer las cosas bien y con ganas y eso pues tiene una consecuencia. Creo que si yo pudiera comparar mi vida con la de Leonardo, espero por lo menos vivir los mismos 67 años que vivió él. De entrada. Ay, fue poquito. Fue poquito. Sí. Bueno, los 82 que vivió Miguel Ángel. Sí. Imagínate, vivió 82 años. En 1500. Sí, eran muchos. Eran muy viejos. Muy longe. Los dos. Así es. Les agradezco. Sin duda fue una propuesta muy interesante de poder apreciar y no se diga que es este gran espectáculo que terminó con aplausos de pie y que al final del mismo Rodrigo Murray pues estuvo interactuando con las personas del público quienes le hacían preguntas. Sin duda alguna fue un gran aprendizaje poder asistir a esta puesta en escena y poder disfrutar de Rodrigo Murray en Aguascalientes. Esta fue la sección de espectáculos y cultura. Yo regreso contigo.